Dos asaltantes robaron, atracaron un surtidor de la zona de Luque, un surtidor que estaba ubicado sobre la ruta limpio Zanberg. Redujeron a los playeros y se llevaron la recaudación del día como también los teléfonos celulares de estos personales. El informe policial indica que dos personas en una motocicleta y ambos con casco llegaron al surtidor simulando ser clientes y posteriormente redujeron a dos playeros. Esto ocurría ya en horas de la tardecita de ayer. Esta estación de servicio está sobre la ruta en una zona conocida como Vergel. La policía, y este es también un dato interesante, sospecha que los delincuentes que realizaron este atraco también son los mismos que cometieron otros asaltos en la zona a partir del modus operandi y los hechos que se dieron también en esta área que es Luque Limpio. También la policía ahora espera acceder hoy a las imágenes del circuito cerrado del surtidor que tiene cámaras de seguridad para, bueno, de alguna manera tratar de identificar a los maleantes a pesar de que se sabe que tenían los cascos puestos justamente para evitar ser reconocidos. Esto es lo que mencionaba el jefe de la comisaría 28 de Luque. El lugar tiene guardia en el momento justamente era el horario de entrada del guardia de seguridad que según manifestó el propietario. En ese momento aún estaba llegando el guardia de seguridad a tomar la guardia. Tanto acá en Luque como en otras zonas, ¿verdad? Tienen el mismo modo operandi los mal llamados motochorros, ¿verdad? ¿Podrían estar en el mismo grupo? Y por la forma en que actúan podrían ser el mismo grupo que la semana pasada asaltó también un surtidor.